Voces festivas. Un DVD que hará las delicias de pequeños y mayores. Conoce las fiestas de Tafaya a través de la propia voz de los gigantes. Un DVD grabado en alta definición. El regalo perfecto para todo el año. Pídelo ahora en tu establecimiento habitual o llama al 626-84-9038. Llévatelo. 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 Sí, 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 lo pasamos a la mañana. Gracias.